Mi corazón se va por senderos tan oscuros Mi mente se pierde en lo inseguro Mi corazón se va por senderos tan oscuros Mi mente se pierde en lo inseguro Caminos que parecen luz y al final son un desierto Pero aquí me tienes en tu cruz, de ti estoy sediento Caminos que parecen luz y al final son un desierto Pero aquí me tienes en tu cruz, de ti estoy sediento Quiero enamorarme, caminar de tu mano Quiero ilusionarme, siempre llegar temprano Quiero enamorarme, caminar de tu mano Quiero ilusionarme, siempre llegar temprano Quiero que tú me uses, que sea tu manera Mi vida tú conduces, tu palabra verdadera Quiero que tú me uses, que sea tu manera Mi vida tú conduces, tu palabra verdadera Tal y como soy, me acerco a ti de este desastre Haz algo nuevo en mí, tu amor no lo puedo esquivar Tú siempre me llegas a amar Mi corazón palpita, porque a ti te necesito Enamórame, si voy por mal camino, fréname Sé tú mi arquitecto de este ser Que trata de ser perfecto Puedo sentirme bien a tu lado, lo he comprobado Padre celestial, eme aquí, me rindo a ti Sé tú mi agua en el desierto Elevaré mi canto en el peor momento Contigo encontré la verdad Solo en ti hay plena seguridad Caminos que parecen luz y al final son un desierto Pero aquí me tienes en tu cruz De ti estoy sediento Caminos que parecen luz Y al final son un desierto Pero aquí me tienes en tu cruz De ti estoy sediento Quiero enamorarme Caminar de tu mano Quiero ilusionarme Siempre llegar temprano Quiero enamorarme Caminar de tu mano Quiero ilusionarme Siempre llegar temprano Quiero que tú me uses Que sea tu manera Mi vida tú conduces Tu palabra verdadera Quiero que tú me uses Que sea tu manera Mi vida tú conduces Tu palabra verdadera Ok, ok Josué Briones Galec Melgara Manny El Spectrum Galec Melgara 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 Galec Melgara